Restaurante Mariño, empanada gallega, cocido gallego, pulpo, chuletón, lacón, albariño, ribeiro, pacharán, queimada, menú del día, a la carta, cena, comida de empresa, cocina tradicional vasca, cocina típica gallega. Restaurante Mariño más de 30 años encendiendo cada día los fogones para servir calidad y frescura. ¡Gracias! Y las humillaciones que hemos sufrido los unionistas en la hora. Tenemos una muy buena ocasión. Ojalá pasemos la eliminatoria, pero si podemos pasar 7-0, mejor. Solo digo esto. Que igual va muy ajustada la cosa. Pero me gustaría que alguien seguro que ha comentado a los jugadores, a los nuevos, que es lo que pasó el año pasado aquí. Y creo que el Real Unión debería hacer un esfuerzo extra para no conformarse con ganar esa eliminatoria, sino con... porque fue muy duro lo que pasamos en Gale el año pasado. Muy bien, Edu. Miguel, para ir entrando un poquito, abreviando, ¿eh? Quiero decir que no entremos en, digamos, un versículo del Antiguo Testamento. ¿De el Coral? De el Coral, eso es. A ti el pozo que te ha dejado, la victoria de ayer, te ha dejado con muchas cosas buenas, ¿no? No tienes dudas, ¿no? No, no. Era importantísimo ganar porque, bueno, era cuarta jornada y teníamos solo un punto. Entonces, de alguna manera, no habíamos ganado ningún partido todavía. Y sobre todo, porque para mí, ya digo, insisto, que en casa es donde tenemos que ganar. Y en el anterior partido no habíamos ganado. Nos habían empatado y nos habíamos quedado con sabor agridulce. Y creo que era importante empezar ganando ya en casa, dando el golpe en la mesa y, sobre todo, asegurando esos tres puntos, que para mí son importantísimos. Y se da la circunstancia de que, además, ya lo han comentado aquí mis compañeros, ante un equipo potente, creo que va a estar arriba. Un equipo que me gustó muchísimo, que tiene mucha fortaleza en todos los aspectos, tanto físico como deportivo. Y que, bueno, creo que para mí fue importantísimo. Lo que sí es cierto es que esto tiene que tener una continuidad. Ya sé que fuera es muy difícil sacar puntos. Si se puede sacar algo fuera mejor, es muy difícil. Pero en casa es donde tenemos que estar, a estos niveles. Y para mí el mayor problema es, en casa y, bueno, ojalá fuera, conseguir la portería cero, que no nos metan ninguno. Ahí estaría la clave, por lo menos vamos a dar que en casa cero y que fuera siempre se suele decir que hay que dar al equipo contrario un gol de salida. Pero, bueno, yo ojalá consigamos en algún partido la puerta conseguida a cero, es decir, no encajar ni un gol. Creo que hasta ahora, de los cuatro partidos, no hemos hecho, fíjate, han sido dos o tres. Y uno, el último, pues ya vamos hacia abajo, conseguir... El próximo cero. Cero, exactamente. Conseguir que la portería cero sería otro paso importante. Y olvidarnos de los errores, esos blandeques, tontos, como quieras decir. Creo que, bueno, en esos aspectos, si lo conseguimos, creo que podemos mirar con optimismo, por lo menos para estar en la mitad de la tabla. Ahí estarán las claves y el equipo es el que tiene la palabra. Y luego, siempre digo yo, que cuando se lucha, se pelea y se pone ganas, la suerte siempre te viene de cara, o por lo menos de vez en cuando tienes suerte. Y cuando ocurre lo contrario, pues la suerte, ya sabes, se esquiva y se va para el contrario. Hace mucho tiempo, Miguel, que no te veía tan claro, tan optimista como te veo hoy. Fernando, para... Bueno, tampoco vamos a matizar más. No, lo único, igual, pues, por poner algún pero, bueno, decir que el Guadalajara, como ya comentamos, había disputado partido de Copa durante la semana, que cayó derrotado 3-0 en Lleida, de nuestro amigo Immanuel Idiáquez. Según palabras de su entrenador, que vino a Irún con cuatro bajas, que incluyó jugadores del final a convocatoria. Yo creo que tenemos que corregir errores, errores defensivos de todo el equipo. Cuando digo defensivos, no digo de la defensa, de todo el equipo. Que lo dije el pasado lunes y lo vuelvo a repetir, que si queremos estar en la parte alta noble de la clasificación, tenemos que corregir esos errores defensivos. Ser un equipo difícil de batir. Ocho goles en cuatro partidos son muchos goles. No, a ver si ahora porque hemos ganado, no, no, también hay que... Y de hecho lo dijo Aitor en la rueda de prensa, que estos tres puntos que hemos conseguido lo que nos hace es dar aire, pero, o sea, para luchar, para trabajar, para intentar corregir esos errores que estamos teniendo. Que también comentó que a preguntas de... Claro, que había visto al equipo con ansiedad, con precipitación, y que tanto en ataque como en defensa. Y que él lo que transmitió en el vestuario fue tranquilidad a los jugadores que jugaran con más pausa, tanto en ataque como en defensa. Y que, pues esto, que estos cuatro puntos que tenemos en la clasificación, lo que nos tiene que hacer es darnos ilusión y trabajo de cara al partido de Toledo. Y luego también comentó lo de la Copa Federación, que ahora vamos a hablar, que para él va a ser una competición en la que quiere competir, en la que quiere dar minutos a los no habituales, y para corregir, precisamente, esos errores que estamos teniendo en la competición de la Liga. Eso ya hablamos sobre la marcha. Vamos a centrarnos en el partido que jugamos este fin de semana, que vamos al salto de caballo contra el Toledo. ¿Cómo está el Toledo? ¿Qué rival vamos a encontrarnos, Fernando? Sí, pues un rival que la temporada pasada estuvo arriba y tiene toda la pinta de seguir este año también en la parte alta. Tenía partido este domingo en Tudela. Partido difícil, tiene a Rufino, sigue Rufino en sus filas, que fue el jugador que nos marcó el gol y está también en la tabla de los máximos goleadores. Tenemos viejos conocidos allí, como Balín, como Colinas, está Toño Vázquez también, está Sorribas, se les ha ido al Viste con Idiáquez a Lleida. Partido complicado, difícil, pero que yo confío en que Aitor y sus jugadores tienen toda la semana para corregir esos errores defensivos. Tenemos, como hemos comentado, Dinamita del centro del campo para arriba. No hemos hablado aquí, hemos hablado de Oscoidi, de Aris, tenemos a Silas también, o sea, que es bueno, es bueno, porque nos va a hacer falta todo el mundo. No sé si jugarán a mediodía o a la tarde. Y comentar una cosa, el año pasado no hicimos muy mal partido, al revés, hicimos un buen partido, y perdimos en un gol tonto, cuando teníamos el empate prácticamente asegurado. No, partido como en todos los de fuera de casa, complicado, pero vamos a... Igual lo regalamos, prácticamente. Sí, pero vamos a confiar en... Rechace, puede llevar la mano. ...en sacar algo positivo, que va a ser partido difícil, como todos. Un problema es que puede hacer calores, como... Se han dado toda la semana, aquí vienen dos temperaturas altas. El verano se ha... se ha adelantado a septiembre, y está haciendo calor en todos los partidos. Cuenta con el jugador, todavía de la reunión, ¿no? Sí, claro. Tiene unos cuantos, todavía, sí. Bueno, está Balín, que estaba el año pasado aquí, se ha ido al Vistegui a Lleida, con Inmano Lidáquez, pero bueno, está Balín, que estaba aquí el año pasado, estaba Sorribas, Toño Vázquez, Colinas, Barranco, y luego... Y como he comentado, Rufino, que es su delantero más incisivo... Pero aquí por eso tuvimos un buen partido, si no me equivoco. Perdimos 1-0. 1-0, si perdimos regalado. Quiero decir que, si lo teníamos en empate ya... Aquí, ¿qué pasó? Aquí creo que ganamos. Aquí no sé si ganamos o empatamos, no me acuerdo. Bueno, da igual, si... Sí, no, no creo que ganamos, creo que ganamos. Sí, da igual, o sea, estamos este año, no tiene nada que ver nuestro equipo con el año pasado, si cada partido es una historia diferente, imagínate una temporada u otra. Nada, ánimo. Por más menudo arranque, ¿eh? Sí, no, el calendario... A ver, yo siempre digo que todos los partidos van a ser difíciles, pero la verdad es que cuando vimos el calendario, el inicio de la Liga, que flojo no era de nuevo. Y luego la gira madrileña, ¿eh? Bueno. Aquí y allá, ¿eh? Perdona, estáis hablando de arranque y me habéis comentado ahora mismo que la Liga y el Bilbao... Ha perdido. Ha perdido. Soco llamo. Soco llamo. Por eso te digo que todos los partidos van a ser difíciles, difíciles. Lo que pasa es que... Y sobre todo, sobre todo, sobre todo si no somos capaces de corregir esos errores defensivos. Que seamos un equipo difícil que nos hagan gol. Bueno, el miércoles jugamos con la Morevieta... Balmaseda. Balmaseda. Balmaseda a las 6 de la tarde, ¿no? Y el primer partido de ida allí y el partido de vuelta sería la siguiente semana, el 24, creo que sería aquí, en el Estadio Gal. ¿Qué Balmaseda vamos a encontrar, Edu? Allí ya sabes lo que te vas a encontrar. Partido duro. Lucha cuerpo a cuerpo, equipo de tercera división, Vizcaína, campo reducido, estará en bastante buen estado y a no dejarte ni la baldosa para jugar. O sea... El ridículo lo hicimos en Gale, porque Balmaseda ganamos, ¿eh? El ridículo lo hicimos en Gale. No, no ganamos. Perdón, perdón, perdón. Nos estuvimos allí, fuimos ganando, llevamos 2-0 ganando y nos empataron. Pero el ridículo absoluto lo hicimos en Gale. Sí, pero escucha, ahí empezó a fraguarse la de Bacle. La de Bacle. Aquí fue ya... O sea, el equipo estaba ganando 0-2 con Morcillo de lateral haciendo una labor espectacular. Bueno, el equipo jugó bien. Ellos vieron cera, la que les dejaron, que fue bastante, y nos intimidaron un poquito. Allí nos intimidaron y luego aquí, pues corre calles. Si tenemos un banquillo, bueno, va a jugar a gente como Morcillo, Otena, Artamendi, gente que habitualmente... En condiciones normales no hay duda de que tendríamos que pasar. En condiciones normales. Hombre, hay que jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. No vamos a ganar los partidos de jugar. Partimos de una... comentar que es la fase autonómica de la Copa Federación la que va a empezar a disputar el próximo miércoles en Balmaceda a las 6 de la tarde, como ha dicho mi compañero José Luis. Decir que hay 7 equipos. El Berillo está clasificado para semifinales que ha quedado exento. Los cuartos de final son el Balmaceda-Real Unión, el Alavesbe-Aurrera de Vitoria y el Falla-Gernica. En caso de... Bueno, decir que el partido de vuelta se va a disputar en Gal el próximo 1 de octubre y en caso de pasar a la eliminatoria en Real Unión se enfrentarían semifinales al Alavesbe-Aurrera de Vitoria, el que salga vencedor es la eliminatoria. El partido de ida se disputaría en Gal y el de vuelta en Vitoria. Y decir que la final se disputará entre los días 22 y 29 de octubre, que el campeón recibe 3.000 euros, aunque solo al campeón se le descuentan los derechos de arbitraje, que entre eso y los desplazamientos queda lo comido por el servido y el campeón de esta fase autonómica pasa a la fase nacional. Con respecto al año pasado, que pasamos el año pasado directamente a la fase nacional, cosa que este año tenemos que disputar la fase autonómica. Eso es. Pero vamos, hay una cosa que no entiendo. El año pasado jugamos todos los partidos seguidos. Jugamos a Morevieta. Pero era la Copa Federación Española. Ah, y esta es Federación... Esta es Copa Federación de Euskadi y luego el campeón. O sea, ¿no es el mismo trofeo que el año pasado? No, no, es que el campeón pasa a jugar esa competición. ¿Y el año pasado por qué se jugó? Pues porque no habría de igual que equipos suficientes. Ah, vale, vale. Este año es que se han apuntado siete equipos. Bueno, yo creo que puede... Cambiando... Bueno, hablando un poquito de esto... Para que jugadores que ahora mismo están en el palco para esos partidos pueden venir muy bien para que vean que... Morcillo, Ibarbi, Arzamendi, Riondo, Tena, Pachi Martínez y Urbieta, jugadores del filial, alguno que lleva pocos minutos. Bueno, vamos a irnos a unos consejos publicitarios y volvemos nuevamente ya por último bloque. Menú del día A la carta Cena Comida de empresa Cocina tradicional vasca Cocina típica gallega Restaurante Mariño más de 30 años encendiendo cada día los fogones para servir calidad y frescura.